Hoy en Mundo Cristiano Mientras se manifestaba un grupo de nicaragüenses fueron detenidos los que pudieron quedar libres Se arrodillaron a pedir libertad por este pueblo ¿Qué sigue pasando en Nicaragua? Conózcalo en esta edición Este fin de semana los cristianos de Ecuador salieron a las calles a manifestarse a favor de la familia, la vida y los valores cristianos El presidente Trump preparó una cena especial para todos los líderes evangélicos cercanos a la Casa Blanca ¿Qué tanto ha beneficiado esta cercanía a la iglesia y al gobierno? Lo veremos en esta edición en vivo Saludos cordiales, bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano Soy Horacio González A continuación hacemos un repaso de las principales informaciones de la iglesia en el mundo Un grupo de nicaragüenses tomó acciones a favor de la justicia en su país Pero esta vez no con protestas, sino de rodillas en la calle orando Veamos El conflicto en Nicaragua lleva ya más de cuatro meses Las víctimas mortales se cuentan en cientos Y su número es difícil de precisar debido a la falta de un órgano institucional fiable Que emita estadísticas sin un conflicto de interés Sin embargo, recientemente unas imágenes mostraron una lucha que en realidad conmovió a la iglesia Se trata de un grupo de médicos universitarios que se pusieron de rodillas para orar por las personas Que han sido arrestadas por el régimen de Daniel Ortega sin una razón justa Esto se dio después de una redada en Managua Donde se arrestaron al menos 32 personas de manera ilegal En medio de una marcha en la que según los manifestantes Eran constantemente intimidados y ofendidos por policías antimotines Este grupo de personas decidió ponerse de rodillas y clamar a Dios por justicia De la misma manera, la Alianza Evangélica de Nicaragua ha permanecido en ayuno y oración Todos los martes, todos los martes, ya llevamos dos meses La Alianza Evangélica Nicaragüense Estamos en ayuno y oración Hasta que el país se normalice Hasta que la situación de Nicaragua se normalice De esa manera nosotros queremos a ustedes también Pedirles que no cesen de hacer los tiempos de ayuno y oración por Nicaragua Al mismo tiempo, la Alianza Evangélica Nicaragüense está trabajando junto con las cadenas de supermercados Walmart y Pricemart alrededor de Latinoamérica Para poder llevar alimentos a las familias que se han visto más afectadas por este conflicto Les hemos dicho a los donantes Que hay un método para que nosotros no toquemos ni un real Porque no queremos eso Entonces ellos vienen y pagan allá Y nosotros solo vamos a retirar a esas empresas A Pricemart, sobre todo a Pricemart Arroz, frijoles, azúcar, aceite, café, vinolino Todo eso le estamos diciendo a nuestros hermanos Que de esa manera nos pueden ayudar para nosotros Solamente ir a retirar La iglesia en Nicaragua agradece todo el apoyo que el pueblo de Latinoamérica les ha dado Y les invita a seguir permaneciendo en oración por este país Estamos muy agradecidos por los tiempos de oración Que nuestro hermano continente ha estado haciendo por nosotros Les rogamos hermanos que continúen Continúen porque esta es una lucha, una guerra espiritual a la que estamos librando Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestra compañera Stephanie Sánchez Quien nos tiene más información Adelante Stephanie Gracias Horacio Hacemos un repaso de lo que pasa con la iglesia en el mundo Scott Morrison, el nuevo primer ministro de Australia de 50 años de edad Es el primer cristiano evangélico en ocupar este cargo Incluso ve el cristianismo como una de sus motivaciones para el servicio público Morrison, que anteriormente había sido el tesorero del país Juró como el sexto primer ministro de Australia en 11 años Después de que una disputa política entre legisladores conservadores Condujo al derrocamiento del primer ministro Malcolm Turnbull El nuevo primer ministro australiano es conocido por hablar en contra de la discriminación de los cristianos Y por exigir protecciones legales más fuertes para la libertad religiosa en el país Cuya población se eleva a más de 24 millones El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Ivanka Reconocieron la labor de la comunidad evangélica con una cena en la Casa Blanca Entre los líderes de la fe que fueron honrados Estuvieron el reverendo Franklin Graham y la pastora Paula White Trump también se tomó un momento durante la cena para enviar sus condolencias A los seres queridos de los fallecidos en el tiroteo en Jacksonville, Florida Y a los del senador John McCain Escuchemos Quiero extender nuestras oraciones y condolencias a las víctimas del trágico tiroteo en Jacksonville, Florida Eso fue realmente terrible Y como sucede, nadie lo sabe realmente Pero ellos han hecho un trabajo increíble en Jacksonville Como siempre lo han hecho en Florida Y en todo el país Y también nuestras condolencias Nuestros corazones y oraciones van a la familia del senador John McCain Habrá mucha actividad en los próximos días Y apreciamos mucho todo lo que el senador McCain ha hecho por nuestro país Muchas gracias Regresamos con Horacio, quien nos tiene mucha más información En Ecuador, los cristianos decidieron salir a las calles a conmemorar la marcha para Jesús Donde las consignas fueron a favor de la vida, la familia y los valores cristianos Veamos el reporte desde Quevedo, Ecuador Las principales avenidas de Quevedo, Ecuador Se llenaron de júbilo durante la vigésima segunda marcha para Jesús El pueblo cristiano salió a las calles a proclamar a Dios como el centro de sus familias Esta marcha tuvo la masiva participación de cientos de cristianos evangélicos del Ecuador Y de varios visitantes de Argentina, Colombia, Venezuela, Honduras y Cuba Quienes fueron convocados para exaltar públicamente a Jesucristo como su único Señor y Salvador Este desfile de más de dos horas contó con la presencia de varios carros alegóricos Que mostraban las riquezas naturales del Ecuador A esto se les sumaban siete bloques de personas Que a través de carteles con diferentes mensajes, llamativas danzas, coreografías, música, disfraces y coloridos trajes Participaron de un tiempo de alegría y gratitud a Dios Es un evento que trae colorido, que trae valores a la ciudad Mi familia y yo lo esperamos cada año Y hemos tenido la oportunidad de observar cada detalle que realiza la iglesia cristiana Y nos da un énfasis de valores para nuestra ciudad de Quevedo El éxito de este evento fue posible gracias a la participación y compromiso De los integrantes del Centro Cristiano Restauración y sus filiales CBN Ecuador Orphans Promise, que junto a los miembros de la iglesia quichua Dieron lo mejor de sí para propagar un mensaje de reflexión y esperanza a la ciudadanía Este año se buscó destacar a Dios como el único que puede producir cambios trascendentales en las familias ecuatorianas La esperanza de días mejores para el Ecuador y el mundo La defensa de la vida y el cuidado del planeta Es una confesión pública de nuestra fe Que a esta sociedad le hace buena falta el que nosotros podamos poner los valores cristianos sobre todas las cosas Lo que queremos impartir y proyectar en el mundo, en las calles de Quevedo, de Ecuador El amor, la esperanza, la libertad, la felicidad Porque los valores cristianos son la base para traer a nosotros una familia sana Una familia bendecida, una familia prosperada La doctora Amara de Benítez, directora en Ecuador de CBN y pastora principal del Centro Cristiano Restauración Estuvo al frente de la organización de esta marcha La misma que durante 22 años ha logrado impactar la vida de miles de personas Que gracias a este tipo de eventos han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador Cuando uno honra a Dios eso trae bendición sobre el país Creemos que Dios tiene grandes planes con esta nación Entonces este tipo de actividades honran a Dios y traen bendición sobre la nación La marcha para Jesús 2018 también fue una muestra para el Ecuador y el mundo Que si los cristianos se mantienen en unidad Dios les permitirá llegar a ser verdaderos agentes de cambio para la sociedad Para Mundo Cristiano, Ramiro Leal desde Quevedo, Ecuador Hacemos una pausa pero no deje de seguirnos en nuestras cuentas oficiales de Instagram y Facebook Regresamos en breve Al volver El presidente Juan Manuel Santos reconoció a Palestina como un estado a minutos de dejar su mandato ¿Cómo afectará esto a Colombia? Lo veremos al regresar ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano Dale click y luego me gusta O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web Transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo Desde una perspectiva cristiana Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook ¿Cuántos centímetros hay en un metro? No es lo mismo si mido una cancha de fútbol centímetro a centímetro que si lo hago metro a metro Si utilizo un metro el trabajo sería muchísimo más sencillo y lo terminaría más rápido Eso me pone a pensar que estoy usando para medir mi vida, mis circunstancias, mis problemas e inclusive mis metas Posiblemente estoy usando mi centímetro que es difícil, que es hasta imposible de medir En lugar de eso Dios me ofrece su metro Algo que me permite medir las cosas con mayor facilidad y que me permite lograr y alcanzar eso que tanto anhelo Si desecho mis medidas y adopto las de Dios, de seguro mi vida no tendrá límites ¿Cuál deseas que sea tu medida para vivir? Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana También podrás ver videos Incluida nuestra edición estelar En mundocristiano.tv también te enteras del resto de la historia Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro donde quiera que vayas y como quieras Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas Crea nuevos personajes y mucho más Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres Reportes en vídeo Está azotando en estos momentos la isla de Cuba Sobre todo Mensajes inspiradores Noticias de la iglesia alrededor del mundo Te invitamos a interactuar con nosotros Síguenos como arroba mundo cristiano A sólo horas de dejar su mandato presidencial Juan Manuel Santos reconoció a Palestina como un estado ¿Qué implicaciones tendrá esto y qué podrá hacer el presidente Duque para contrarrestarlo? Lo vemos a continuación A sólo horas de abandonar la casa de Nariño El expresidente Juan Manuel Santos acudió al sector cristiano de su país al anunciar el reconocimiento de Palestina como un estado En el último día del mandato el presidente Santos decidió reconocer, decretar que Palestina es un estado Esta decisión tomó por sorpresa a todos los grupos evangélicos y de apoyo al pueblo de Israel No fue anunciada esta medida de manera oficial ni comunicada por el gobierno saliente Solamente se realizó una firma que decretaba este reconocimiento Estamos en este momento viendo qué puede hacer la nueva administración al respecto Diversos profesionales han tratado de mostrar su apoyo al presidente Duque para resolver a la mayor prontitud esta decisión dentro de la legalidad Esto es justamente lo que están viendo Si legalmente un decreto de un presidente anterior puede ser cambiado, sí o no Y qué se puede hacer Porque también es un tema de diplomacia internacional Si es que hay relaciones bilaterales entre esas dos regiones En fin, es importante que ellos esta semana pues vengan con una revisión de las herramientas que tienen legalmente para tomar un paso a favor o en contra Durante el gobierno del presidente Santos la misión diplomática palestina tuvo un gran apoyo Pero nunca se valoró la posibilidad de ser reconocidos de esta manera Las próximas semanas serán cruciales para definir el futuro de esta decisión Volvemos con Estefany Sánchez Quien tiene más información Adelante Estefany Gracias Horacio De inmediato repasamos las principales informaciones El gobierno de Irán ha sentenciado a cuatro cristianos a prisión por poner su fe en Jesucristo Dos de ellos eran cristianos de origen y los otros dos cristianos conversos del Islam Los cuatro fueron condenados a prisión por conducir supuestamente actividades ilegales de la iglesia Y difundir propaganda que según los informes amenaza la seguridad nacional Irán es el principal patrocinador mundial del terrorismo internacional Pero la República Islámica es el país donde el cristianismo está creciendo más rápido en el mundo El jefe del grupo terrorista yihadista conocido como ISIS o Estado Islámico Dice que las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Turquía sobre el destino del pastor estadounidense Andrew Bronson muestran que la influencia y el poder del país norteamericano está disminuyendo en todo el mundo En una supuesta grabación de audio Abu Bakr al-Baghdadi Se refiere a las recientes sanciones que Washington impuso a Turquía Tras la decisión de Ankara de no liberar al pastor cristiano Esta es la primera vez en casi un año que ISIS ha lanzado un mensaje de su líder En el audio de 54 minutos, Bagdadi promete días oscuros a los enemigos del grupo en Siria e Irak E insta a los seguidores a lanzar ataques aislados en Occidente y en varios países musulmanes Incluidos Jordania y Arabia Saudita Y este es el reporte que tenemos Horacio, continúe usted con más desde el set principal Gracias Stephanie, recuerde que en www.mundocristiano.tv Usted podrá estar al tanto de los hechos que son noticia en la iglesia alrededor del mundo Hacemos una pausa, ya volvemos Al volver El presidente Trump recibió a un grupo de líderes evangélicos en una cena de estado que preparó en la Casa Blanca ¿Cómo ha sido la relación entre la iglesia y Trump y cuáles han sido sus beneficios? Al regresar tendremos una entrevista en vivo Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro donde quiera que vayas y como quieras Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria Que forma parte de la cadena CBN Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo Llevándolos del alto riesgo al desarrollo Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad Para que alcance su máximo potencial Orphans Promise, dándoles esperanza, prometiéndoles amor En ocasiones la demostración más grande de amor no radica en que se nos dé todo lo que queremos Un no muchas veces se convierte en la mejor demostración de amor para nosotros Cuando era pequeño me encantaba que me dijeran que no Porque eso me incomodaba, me llenaba de una insatisfacción Pero provocaba en mí la oportunidad de hacer las cosas nuevamente de una manera diferente Conforme fui creciendo me fui haciendo más sensible al rechazo Ya un no significaba freno, significaba que lo estaba haciendo mal Y que me detenía hacia los sueños que tenía Hoy recuerdo que un no más que ser un obstáculo o un freno Es una llama, es la palanca de impulso para alcanzar lo que quiero lograr Un no es solo la chispa, es la motivación para superarme a mí mismo y hacer las cosas mejor Sueños, estoy por alcanzarlos En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos No olvides darles like, comentarlos y repostearlos Además siguen nuestras historias Búscanos como En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres Reportes en vídeo Está azotando en estos momentos la isla de Cuba Sobre todo Mensajes inspiradores Noticias de la iglesia alrededor del mundo Te invitamos a interactuar con nosotros Síguenos como Arroba Mundo Cristiano Hemos creído en que el trabajo que se ha estado haciendo ha sido un excelente trabajo Se ha logrado mostrar la otra cara de la noticia Se ha podido estar desde los lugares donde otros medios no llegan Y cubriendo lo que no se cubre Pero hemos entendido también que todo tiene que mejorar Que todo tiene que transformarse y hacer ese mismo trabajo en el que estamos Bienvenido a una nueva edición de Mundo Cristiano Soy Ernesto Yo soy Horacio González Y ahora hemos llegado a la siguiente fase Que fue transformar también lo que se ve Es decir, el logo Hemos cambiado el set Hemos incluido un nuevo presentador Todos estos cambios son fundamentales Porque nos enseñan y nos muestran Que si seguimos haciendo todo con la misma esencia Con la misma visión Lo que cambia es la forma El fondo, el contenido, la visión Sigue siendo la misma Intacta y no se toca Hemos visto la absoluta necesidad de seguir transformando De seguir mejorando De seguir dándole a las personas información oportuna Esto nos va a ayudar a hacer más alianzas A tener mucha más relación con otros entes Y al final lo que tenemos que hacer es Un posicionamiento no solo como un medio de comunicación Referencia para un sector cristiano Sino también un medio de comunicación Que pueda aportar al debate de otros temas en los países ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros en Mundo Cristiano El presidente Trump recibió con honores de Estado A un grupo de evangélicos influyentes Esto ha mostrado que desde el inicio La relación entre el gobierno y las iglesias Ha sido muy fluido Conversamos de inmediato con el doctor Armando Vera Vicepresidente de la Universidad Cristiana Logos Doctor, saludos, bendiciones Un placer poder conversar con usted Igualmente Horacio, muchas gracias Muchas gracias por este tiempo Doctor, ¿es un logro del sector evangélico Este evento con el presidente Trump? Evidentemente es un gran éxito Y podemos ver la presencia del liderazgo evangélico En Washington DC Para poder obtener esta gran oportunidad De poder ser recibidos Como grandes dignatarios El pueblo evangélico En esta gran reunión Apreciamos que vienen grandes cambios Para la iglesia evangélica A favor de la predicación del evangelio Con este tipo de actitudes De nuestro presidente ¿Quién ha sido el más beneficiado En esta relación Trump-Iglesias? Considero que la iglesia La iglesia ha sido beneficiada Ya que el presidente ha tomado decisiones Firmó una orden ejecutiva Para darnos libertad Y predicar el evangelio Con toda la libertad Desde el púlpito Obviamente el presidente Con estas acciones Que ha tomado en favor de la iglesia También ha salido beneficiado Con respecto a su imagen Por la iglesia y el pueblo evangélico ¿Será fundamental la iglesia En el respaldo del presidente En un segundo mando? Considero que sí El pueblo evangélico En los Estados Unidos de Norteamérica Anglo, afroamericano, hispano Juega un papel muy importante Con su voto Y consideramos que si Continúa él con una posición De poder respetar Y dar Respetar los valores Y darle oportunidad a la iglesia De poder desarrollarse Y cumplir con su papel libremente Recibirá el respaldo Hay criterios de personas Que ven inconveniente Este tipo de relación ¿Usted qué piensa? Y creo que los criterios Están fundamentados En que la iglesia Debe de estar separada Del gobierno Y la iglesia Está separada del gobierno La iglesia no juega Un papel político Puesto que Quienes juegan El papel político Usando su libertad Son precisamente Los cristianos evangélicos Y también los pastores Que son ciudadanos En este país Y que tienen la oportunidad De poder expresar O participar con libertad En cualquier posición política Gracias al doctor Armando Vera Vicepresidente De la Universidad Cristiana Logos Por acompañarnos Gracias a ustedes Y así llegamos Al final de nuestra edición De Mundo Cristiano Le invitamos A seguirnos A través de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Y también En nuestras redes sociales Estamos en Facebook Twitter Instagram Y YouTube Nos vemos En una próxima ocasión Bendiciones Y hasta entonces Mundo Cristiano Gracias por ver el video.